¿Prentenden que suspendamos los visados porque hay una invasión de personas inmigrantes? Oigan, les repito, primero, no hay personas ilegales. Segundo, no hay una invasión. Tercero, lo único que se puede convertir en ilegal es su partido, por sus bulos en las redes sociales, sus comentarios llenos de odio, altamente peligroso para la convivencia, por sus comentarios xenófobos, racistas, antifeministas. Vox es lo único que debería o tendría que estar suspendido.